Ramcar Cruz nos tiene información desde Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Ramcar, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien, Ana Lucía, muy buenos días. Continuamos en este punto donde por la mañana cerca de las 5 se registró una fuerte explosión que provocó que los vecinos simplemente se despertaran. Sin permites, este es el momento exacto de esta explosión que alertó a todos los vecinos. Ana Lucía, debido a este fuerte estruendo que se escuchó y que se sintió, fue como despertaron los vecinos de la colonia Exacienda del Pedregal, aquí en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde al menos 6 casas resultaron dañadas, 2 principalmente, la número 16 y 16 bis, donde los habitantes prácticamente corrieron para salvar su vida. Platicamos precisamente con los dueños de esta casa. Escuchemos y veamos lo que nos dicen. Somos propietarios de aquí de un lote, del número 17. Lo que ocurrió fue antes de las 5 de la mañana, en la casa de mi vecino, estalló un artefacto. Tiró la barda de la vecina contraria y la de nosotros y salimos afectados porque un cuarto de arriba casi cayó arriba de mi techo, que es de lámina. Cuando nosotros salimos a la calle, estaba mi patio inundado de humo, pero era pólvora, no era gas. Analogió esta fuerte explosión, provocó la movilización de cuerpos de emergencia, no solamente de la Policía Municipal de Atizapán, también se encuentra personal de la Guardia Nacional de la Marina, quienes están apoyando a los vecinos, y es que se atendieron al menos 4 menores de edad y 20 personas por crisis nerviosas, debido a este fuerte estruendo. Podrás observar también la presencia del personal del DIF, quien está apoyando a los afectados tras esta explosión. Hay que tener en cuenta que las casas aledañas resultaron con afectaciones debido a las esquirlas, aparte de lo que explotó, rompieron ventanas y es por eso que se encuentran reunidos los dueños de las casas afectadas con las autoridades para investigar exactamente qué fue lo que provocó esta explosión al interior de este domicilio. Hasta el momento no han informado si se trató de una acumulación de gas o otra situación, un artefacto, lo que provocó pues daños, como ya escuchamos, daños serios a las casas que se encuentran en este punto del municipio de Atizapán de Zaragoza. Ana Lucía, por lo pronto, pues parte de la información que tenemos, seguimos al pendiente de estos sucesos. Ramcar, pues gracias, nos quedamos en contacto contigo. Gracias. 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 Gracias.